¿Qué tal? Muy buenas tengan todos ustedes en este noticiero donde te vas a enterar de lo último que está sucediendo en el mundo respecto a la religión testigos de Jehová que no aparece esta información en su sitio web oficial. Hoy me acompaña Lux y Carmona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes, Jaciel. Saludos a todos los que nos ven. Bienvenidos a esta sección de noticiero. Así es. Vamos a empezar con la primera noticia. Y esto ocurre en España. España ha sido demandado por un atestigo de Jehová por violar sus derechos. Esto se debe a que en un hospital español a un atestigo de Jehová se le fue transfundida sangre, ella demandó a este hospital y la TBH que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de ese atestigo de Jehová y ahora tendrá que ser indemnizada por haberle salvado la vida. Y así es. Como pueden ver en pantalla, querido público, esto salió el 17 de septiembre donde condenan a España por realizar una transfusión a una testigo de Jehová ecuatoriana. La señora de 53 años de edad fue esto demandado, presentó en marzo de 2020 una denuncia ante el tribunal y apenas estaban resolviendo este caso y obviamente los testigos de Jehová salieron beneficiados. El abogado, que también es testigo de Jehová, pues se llevó una buena lana, ¿no? Sí, sobre todo pues la señora en sí porque va a recibir pues una buena cantidad y aparte le salvaron la vida. 12.000 euros más 14.000 euros por costas de juicio y por daños morales. Dice ella que se ha hecho justicia y esto servirá para que respeten los derechos de otras personas en el futuro. Dijo en una declaración enviada por AFP una feliz demandante que dio gracias a Jehová. Pues ahí le llegó la bendición de Jehová, como ellos dirían, pero bueno, esto puede tener muchas opiniones. Es increíble lo que ha pasado. Pero si eso te sorprendió, ahora escucha la siguiente noticia. Tal vez se acordarán del tiroteo que lamentablemente aconteció el año pasado en Hamburgo, Alemania. Bueno, tras este tiroteo, un periódico dijo algo en su columna y los testigos de Jehová denunciaron. Porque las afirmaciones de este periódico no eran nada graves. Vamos a ver cuáles son. Sí, como están viendo en pantalla, el periódico en el 2023, 9 de marzo, dijo lo siguiente, después del tiroteo. El incidente me sorprendió, pero en realidad no me sorprendió. Muchos miembros que han dejado a los testigos de Jehová están gravemente traumatizados. La presión en las comunidades es extremadamente alta y las reglas son extremadamente estrictas. Aquí la verdad no se ve ningún tipo de crítica mal fundamentada, sino que están diciendo la verdad. Esta comunidad religiosa tiene reglas estrictas. ¿Pero hasta dónde escaló esto, Jaciel? Bueno, pues resulta que a los testigos de Jehová no les agradó esta crítica y denunciaron al periódico y también amenazaron a otros periódicos que intentaron hacer críticas, pues ahora sí que no tan positivas a los testigos de Jehová. Sí, los testigos de Jehová afirmaban que esos periódicos incitaban a la hostilidad hacia los testigos de Jehová. Afortunadamente el periódico falló a favor de la libertad de expresión, afirmando que todos tienen derecho a dar su opinión y a la crítica. Así es, estos cuates se sentían intocables, pero al final de cuentas todos tenemos derecho a opinar sobre otras personas y cosas. Ahora en otras noticias podemos ver la caradura de los testigos de Jehová porque apelaron al Tribunal Supremo para que ya no se les investigara más por los abusos en el hogar. Veamos la noticia. Pues como ustedes sabrán, queridos amigos, hace un mes nos dimos cuenta que la Comisión Real, ahora sí de Nueva Zelanda, pues dio el informe sobre los abusos ocurridos en los testigos de Jehová y los testigos de Jehová dijeron, no, yo no quiero que se presente ese informe, pues al final de cuentas fallaron, pero están todavía molestando al Estado por todo esto. De hecho, esta noticia salió el 16 de septiembre. Sí, en esta noticia vemos como la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová ha buscado repetidamente y sin éxito ser eximida de la Comisión Real de Investigación sobre Abuso en el Hogar, argumentando que no tenía niños bajo su cuidado, por lo que estaba fuera del alcance de investigación. Como vemos, no quería ser investigada esta religión, pero afortunadamente el Tribunal Supremo negó esta apelación. Y la Corte Suprema reprendió a esta iglesia por presentar un escrito que excedía el límite de 10 páginas y le ordenó pagar costos judiciales de más de 2.500 a la corona. Los testigos de Jehová ya han acordado pagar 48.000 dólares en costas judiciales por una serie de casos fallidos relacionados con la investigación y en su informe infantil. ¡Qué vergüenza, ¿no? Vergüenza apelar para no ser investigados. Si no tienen nada que esconder, entonces ¿para qué enviar esa apelación? De hecho, un ex testigo de Jehová llamada Shane Machen, convertida ahora en defensora de los derechos, dijo que la decisión de la Corte Suprema era una buena noticia para los sobrevivientes del abuso dentro de la iglesia. Y definitivamente lo es. Y bueno, para terminar, una noticia sorprendente. Hace poco nos dimos cuenta, no sé si supiste, Luxy, pero en el broadcasting han eliminado el de marzo del 2015, donde Anthony Morris estaba enseñando sobre la educación superior, cómo era peligroso estar o entrar a la universidad. Y en eso ponía la parte de la entrevista de Filim Brulim, este es el abogado oficial de los testigos de Jehová. Sin embargo, él fue setenciado y multado por mentir en el caso de Montana. Y nos hemos dado cuenta que han eliminado a Filim Brulim de la página oficial de los testigos de Jehová. Por lo menos su experiencia, porque ya no tiene peso. En serio, fíjate que esa noticia, si no me la sabía, Jaciel, recuerdo haber visto ese video. De un abogado que mandaron a estudiar a la universidad. Entonces lo ponían de ejemplo, pero resultó ser mentiroso. Mentiroso, porque ahora sí que estaba ocultando información, empezó a mentir en el pleno juicio, donde tú tienes que jurar, ¿verdad? Con una Biblia y decir, sí, sí, voy a decir la verdad. Filim Brulim, pues ahora sí que mintió, lo cacharon, lo multaron. Y ahora recientemente en la página oficial de los testigos de Jehová, pues han quitado esa parte de su experiencia. Pues obviamente ya queda como, como ya no queda con buen peso, ¿verdad? Para decir ciertas cosas. Y tampoco nos sorprende mucho. Ya sabemos que los testigos de Jehová, donde pueden mentir, es para defender a su secta. Dicen que Satanás es el dios de la mentira, pero ellos también acuden a ese dios cuando se trata de defenderse. Gracias por acompañarnos en esta sección de noticias. Son noticias que no aparecen de manera oficial en la página de los testigos de Jehová.jw.rg. Y que bueno, si tú quisieras, por aquí te puedes enterar. Te agradezco muchísimo, Luxi, por acompañarme. Muchas gracias a ti, compañero Jassiel. Y a todos los que nos vieron, les invito a mantenerse informados, porque esas noticias de los testigos de Jehová no las encontrarán en otro canal. Hasta luego. Hasta luego.